Desde el nuevo liberalismo que revivió la Corte Constitucional, ya piensan en las presidenciales del 2022. Sus instancias fijarán la ruta. Yo he defendido la tesis de que es muy importante organizar una consulta popular, participar en esa consulta con las fuerzas de la Coalición de la Esperanza, pero también con otras fuerzas. Buscarán llevar listas al Congreso, para eso harán convocatorias por redes sociales y en las regiones. A inscribirse en una página que hemos abierto, que es www.nuevoliberalismo.org. Gente de las regiones, mujeres, minorías, queremos que este partido sea una puerta para que ellos puedan participar. El fallo abre las puertas a otros dirigentes por vínculos con el partido, como Rodrigo Lara. Fue el trabajo de su padre como miembro principal de la lucha de los años 80 en el neoliberalismo, pueda ingresar. Entonces, claro que tienen las puertas abiertas. También Iván Marulanda, que por ahora sigue en la Alianza Verde, pero quien fue militante del nuevo liberalismo en los 80. ¡Siempre adelante!